Leo Messi finalmente anotó en la Copa América 2024 y su nombre volvió a escribirse con letras de oro. El capitán de Argentina alcanzó su sexta Copa América anotando gol después de haberlo logrado en las ediciones 2007, 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024. Leo es el segundo jugador en marcar en seis ocasiones diferentes e igualó a Cicinho de Brasil, quien jugó en los campeonatos de 1942, 45, 46, 49, 53 y 57. La Pulga, quien disputará su quinta final de Copa América y su octava a nivel mundial, impulsó también a que Argentina lograra su final ocho en el mismo torneo a partido único. Y de la mano de Lionel Scaloni, la albiceleste llega con 10 partidos sin perder. Messi, quien al final del partido solo le pidió a los aficionados albicelestes que también disfruten de los últimos momentos que pasará con Argentina, anotó su gol 109 a nivel histórico con la camiseta de su selección nacional. Gracias por ver el video.